Carlos Alcaraz elude un problema en su debut en el US Open. Carlos Alcaraz supera sus desafíos en el debut del US Open. En el marco del US Open 2024, uno de los torneos de tenis más prestigiosos del mundo, el tenista español Carlos Alcaraz ha completado con éxito su primer partido. Alcaraz se enfrentó al jugador chino Li Tu y demostró impresionantemente sus habilidades al luchar en una emocionante primera ronda. El joven de 21 años ha mostrado desde el principio por qué es considerado uno de los favoritos para ganar el título este año. En un emocionante partido, Alcaraz parecía tener dificultades al principio. Los primeros sets estuvieron marcados por intercambios de pelotas intensos y desafíos estratégicos. Li Tu, que entró en el partido como un desvalido, resultó ser un oponente serio y obligó a Alcaraz a mostrar todo su talento. Alcaraz ejecutó sus golpes con pasión y se esforzó al máximo para regresar al juego. Los observadores notaron que durante el primer set no pudo encontrar su ritmo habitual. La atención en el público era palpable cuando Alcaraz tomó una decisión inteligente en un emocionante desempate del primer set. Según los informes, se dejó motivar por los gritos de sus fans y mostró una notable capacidad para concentrarse en momentos críticos. Al combinar saques precisos e impresionantes golpes de fondo, finalmente logró llevarse el primer set. Aquí se enfatizó que su determinación y perseverancia fueron fundamentales. En el segundo set, Alcaraz aceleró el ritmo y obtuvo más control sobre el juego. Los críticos señalaron que su capacidad para adaptarse y pensar tácticamente destacó especialmente. Alcaraz aprovechó el impulso para ampliar su ventaja y siguió presionando a Li Tu. En esta sección del partido, el juego cambió rápidamente a favor del español. Sus golpes claros y precisos hicieron que elevase notablemente su nivel de juego. Según informes del partido, Alcaraz ha demostrado que no solo es capaz de manejar la presión, sino también de dominar a sus oponentes cuando se presenta la oportunidad. El partido terminó finalmente con un claro resultado, con Alcaraz ganando en dos sets y avanzando así de forma contundente a la siguiente ronda del torneo. Los expertos coinciden en que esta primera actuación fue importante para él, no solo para defender el título, sino también para consolidar su estatus como uno de los mejores jugadores del mundo. Alcaraz ha demostrado con esta actuación que es capaz de mantener la calma y salir adelante incluso en situaciones críticas. En resumen, Carlos Alcaraz ha mostrado un carácter y una resistencia notables en su debut en el US Open 2024. Manejar la presión y la capacidad de pensar estratégicamente durante el juego sin duda le ayudarán a tener éxito en las rondas restantes del torneo. La Tennis-World wird gespannt beobachten, wie sich Alcaraz in den kommenden Herausforderungen schlägt. El jueves 29 de Agosto de 2024 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz